buenos 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 días buenas tardes a los que nos van a ver a través de este vídeo hoy voy a ir a recoger un cheque de un trabajo que hicimos aquí aquí en Chattanooga Tennessee donde estamos ubicados y aquí mismo trabajamos hice una casa de aquí y en la casa tiene 14 escuadras de siding de plástico 5 escuadras de siding de hardy board de cemento 100 240 pies de sulfite y un porche de 6 x 12 por esta por esta casa lo cobre 3100 por esta casa el dueño dice que está un poco alto pero yo creo que él lo chequeó con otros sideros porque la otra vez me dijo que si lo dejara más barato esta casa aquí lo cobre como 100 dólares la escuadra para instalar el siding ahí está aquí está la casita entonces le dijo que si que si lo dejara un poquito más barato porque yo estoy cobrando 100 dólares la escuadra del siding plástico y el hardy board es 125 algo así los 115 lo estoy cobrando y él dijo no si me cobras menos como 85 la escuadra te lo dejo si no yo tengo alguien que me hace más barato dice él dijo que está bien dale con aquellos que están cobrando barato yo pensé que estaba bromeando y si lo dio con alguien más con otros muchachos que podemos ver la casa desde aquí y si los dio con alguien más que le estaban cobrando menos todavía le dieron a esa entonces tuve que bajar los descontar los 15 dólares porque son 100 dólares estoy cobrando la escuadra pero aquí le dije 100 100 dólares también y por esta casita tiene 14 21 escuadras si 14 más 5 no cuánto es 14, 15, 6, 7, 7, 8 19 escuadras de siding cobré 300 a 3,100 en cuanto más o menos yo sé que en algunos lugares están más caros yo quisiera irme allí pero aquí estoy trabajando en el siding pueden comentar ustedes los que están aquí tengo un poco de software en mi carro para hacer un reparece pero los que hacen creo que ahí viene el patrón ahí los que hacen siding ya de años entonces ya deberían tener la experiencia pero los que están empezando entonces más o menos es el Facebook a veces me siento que trabajo ya porque quiero trabajar pero en el trabajo hay que que sacar un poquito de ganancia porque si no ya no nos trabajamos lo que queremos y que Dios te bendiga que tienes muchos éxitos yo creo que es el si ese es el patróncito que vino por ahí a ver que me va a decir entonces lo voy a ver y y ¡Suscríbete al canal!